Caigo, güey, nomás de rodillas y una señora grita ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Te limpias sentado? Sí. Eres Joto. ¡Oh, mamá! Eres Joto. ¿Cómo te vas a limpiar parado si... Güey, o sea, ya estar parado, cabrón, es un suplicio, güey. Pero por eso no cagas todo el día. ¿Qué? ¿Nunca te ha dado marcha una vieja? Que me la aman el culo. O sea, nada. ¿Nunca te ha picado el culo? Ah, sí, güey. Y... Y se acababa de morir. Me vuelve y lo vi, güey. No, güey. Si hubiera un tembloriquedo así entre piedras, imagínate... ¡Ah! ¡Acá! ¡Mamá! ¿Cuánto cobrarías? Porque tú y yo hagamos un video por... Pero cogiendo no es una vieja. Sí, 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 o Adrián. ¡Suscríbete al canal!